¡Buenas noches, país! Esto es Naughty Campi. Yo soy Wilson Sampalonga. Tanto tiempo que no venía, es un gusto recibirlo de nuevo. ¡Bienvenido, Babi! Andá a lavarte el traste. ¿Que me vaya a lavar el traje? Que te vayas a lavar el traste. O sea... Eh, bueno, se la agarró conmigo, ¿no? Son todos unos cocoliches. Unos cocoliches. Y a mi derecha, la dama del programa. Margarita Stublazer. No siente nada, Wilson. ¿Sentir qué debería sentir? Son mis aros aromatizados. No. No son aros, Margarita. ¿Cómo? Que son pastillas aromatizantes de inodoro. ¡Ay, con razón! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Pero mirá, si me encontré con una señora acá que no ve mucho, me apretó el botón de la nariz. ¡Ay, era así! ¡Qué raro! ¿Alguna denuncia para hacer? Sí, un montón, un montón de denuncias, sí. Prepárense, ¿eh? A los del gobierno, los de la oposición, los de arriba, los de abajo, derecha, izquierda. Todos. Perdón, placa de último momento, la vemos. Último momento. Macri sigue con su política de acercamiento a Donald Trump. Ya se puso la remera de Mickey. Se tiñó y se peinó el quincho a lo Trump. Y él también quiere ser tapa de Playboy. ¡Ampliaremos! Me estás mirando mal, ¿no? Angelito, ¿a vos te estás hablando? Camarógrafo. ¡Ah, el cámara! ¿Pablo? Sí, camarógrafo. Me la estás agarrando a mí, ¿no? ¿A vos te estás hablando? Me tenés a mí un montón. ¿No? ¿Te la agarró con vos, no, Pablito? Se ve que está acomodado este, ¿no? ¿Me lo dice a mí? No se dejen grupir más, ¿está claro? Porque acá hay que votar a los strippers. ¿Y por qué los strippers? Así por lo menos sabemos quién nos la está poniendo. Margarita, ¿alguna denuncia? Claro. Adelante. Los kioscos 24 horas. Escuchen bien. Los kioscos abiertos las 24 horas. ¿Por qué tienen cerradura? Es verdad. Es verdad, claro que es verdad. Vamos al momento de Economía con Caruso y Narizota. Caruso y Narizota se fueron a pasear lo mejor de Economía acá con Caruso y mi amigo Narizota. Hola, chicos. Hola. Hola, Caruso. Hola, ¿cómo andás? Mirá, los chicos me preguntan, ¿es cierto que China no nos quiere comprar más soja? Es cierto, la p*** madre. ¿Vos sabés que no tenemos que comer todas las sojas en forma de milanesa? Es verdad. Lo único bueno que tiene China es la China Suárez que me la morfo como un canapé. Me encanta. En este país, muchachos, para ganar guita, la única es acertar todas las preguntas de Susana Jiménez. ¿Está claro? Bueno, tengo otra, saluditos tengo. Los chicos mandan muchos saluditos. Joaquín, por ejemplo. Joaquín. Dice que te quiere mucho y que su papá estudió con vos en la escuela. Qué bueno, mirá. Pero dice que no sabe nada de Economía. Que yo no sé nada. Sí. Que escuchame, ¿qué lo manda? Tu pibe, vos, decime las cosas. Vení vos, el papá de Joaquín. Vení, vení, decímelo vos en la cara. Estoy acá, en Telefe. Hola. El papá de Joaquín. Ah, ¿de Joaquín? Ah, ¿del colegio? Sí, claro. Mirá, que íbamos junto al colegio. Íbamos junto al colegio. Ah, ¿a qué colegio íbamos vos? Al mismo que vos, pelotón. ¡Ah, no! A vos, al cámara, me estás hablando a mí, que yo de la cámpora. Te la agarró con vos, ¿no, Pablo? Cálmese, cálmese. Ahí está, Babi. Tranquilo, deje al camarógrafo ahí. Vamos a cambiar la suerte sabiendo cuáles son los números de la fortuna con Rulerito. ¡Afortunadas noches, amigos! Bienvenidos a la danza de la tortuga y hay que no usar los huevos. Rulerito, Rulerito. Sí, niño cantor. Hoy sale, sale. Ah, el pozo acumulado. No, mi hermana, el reformatorio. ¡Dale, dale, dale, querido! ¡Vamos con el primer número! ¡A ver! ¡A largar el pucho, niño cantor! ¡Dale, vamos! A ver. Mira que la habla. ¡Dale, borracho! ¡Dale! ¿Qué número? ¡El 20! ¡El 20! ¡La FIFA tiene más quilombos que los Barbieri Vélez! ¡El 33! ¡El 33! ¡La abuela de Fede Valputé mejor que Jorge Corona! ¡Vamos! Rulerito, Rulerito. Sí. No me compro unas pepas. ¿Unas pepas? ¿Para qué? Para juntar para el viaje de egresado. No tenés que juntar para el viaje de jubilado, para ir a la terva. ¡Hijo, peluca grande, dale! ¡Tobátenla! ¡Eh! ¡Borracho! ¿Qué es eso? Ah, perdón. Es mi hijo. Ah, la provístola. El basquetbolista. Vio cómo rebota. ¡Ay, sí! Me enteré que entraste en la ABL. ¿ABL? ¿Dónde? Ah, en la NBA. La NBA. Sí, yo te cuido a la beba. Yo te la cuido. Le compré un muñeco del topollillo. ¿Ese no es el topollillo? Sí. Y le compré un chupetín también. Margarita. Chao, mi amor. Cuídate. Un beso. Felicitaciones. Margarita, eso no es un chupetín. Es un sello. ¿Qué es qué? Un sello. ¡Ay, qué! ¡Ay, pero mirá! Hay la cantidad de expedientes que estuve esta mañana haciendo así con un chupetín, entonces. Nene, vas a ver lo que te hago. Vení. Vení, vení, vení. ¿Qué es? Siéntese. Vení que me la bajo. Vas a ver lo que te hago. Vení. Vas a ver lo que te hago. Vení. A ver. Listo. ¿Qué le hizo? ¿Cómo que le hice? Lo medí. En cuatro metros me vuelvo acá. Me siento acá y espero que traiga un camarógrafo más chiquito. Cerrando el programa, Margarita, ¿alguna última denuncia? Sí, cómo no. Si la lana se encoge con el agua, una oveja que nunca se mojó mide como 14 metros. Babi, ¿para despedirnos con algo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo Babi? El laburo de pegar sobre. Aprovecho que estoy... ¿Acá? Transferirme a mi cuenta después. Ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana, miércoles. Hasta luego, Margarita. Hasta luego, Babi. Chao. Nos vemos mañana. Esto es lo que hay. Chao. 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 Chao.